¿Cómo están, chicos? En serio, qué placer estar contigo. Muchas gracias por tenernos aquí contigo. Ese es John, John da Silva, y el que ven ustedes a su mano... Se fue, se fue Juan. Se acaba de ir, se fue por alguna razón. Le dio miedo, le dio miedo. ¿Qué pasó, Juan? Vuelve a conectarte, porfa, para poder hablar con los dos. Oye, este, oye, discúlpame un segundito, John, que yo estaba comentando el tema este del caso del trono. Aquí está la esposa de alguien, Marga, un fuerte abrazo, Marga. Dice que le dieron a su esposo la máxima, Juan Monasterios. Qué injusticia, la verdad. Y lo peor del caso es que no sabemos realmente cuál fue, digamos, que este caso fue un supuesto, bueno, un caso que todavía no se logra entender bien, ¿no? El caso del trono. Déjame ver si vuelvo a ver a Juan por aquí. Vale, vale, vale. ¿Cómo es que es la cuenta? Arroba Juan Sofa. Juan Sofa. Ok, Juan. Juan le dio miedo y se fue corriendo. Debe ser que alguna... Yo no como, hermano, yo no como. Sergio, mi... Síguenos comentarios. Lo siento mucho, Marga, de verdad. Un fuerte abrazo. Espero ver qué va a pasar con este caso. Y estamos pendientes. Vamos a... Bueno, ustedes saben, por otra parte, una revista informativa, pero también nos gusta tocar otros temas y por eso vamos a conversar con John. Bueno, mientras tanto, voy contigo, John, porque Juan... Dale. Repito, no sé, se fue y no regresó. Bueno, primero que nada, Juan... Perdón, John, que soy sincero. Bueno, pues, no los conocía. Vale. Y me guste acarquearlos un poco, ¿no? A realizar su trabajo. Y me encanta porque hacen un podcast muy interesante donde justamente hablan de curiosidades, cosa poco, digamos, común a través de estos medios, sobre todo de estas plataformas. Y ustedes decidieron hacer esto para antes de hablar de los grupos. Yo quisiera que me contaran un poco de ese podcast que se llamaba Sina Testo, ¿no? Así es, así es. Lo que hacíamos... Hacemos dos cosas que me encantan, Sergio. Nosotros venimos del mundo de la comunicación, el marketing y la cultura pop. Donde ahí hacemos contenidos, webshows. Tenemos un content studio donde hacemos varios podcasts y varios webshows. Y además tenemos una agencia de publicidad. Y en ese mundo decíamos, oye, nos encanta la idea de poder contar las reflexiones que hacemos nosotros para cada vez que pensamos una campaña. Porque tú lo sabes bien que cada vez que uno piensa en una campaña, uno piensa en insights, en datos del consumidor, en una cantidad de cosas que son súper relevantes, que no tienen nada que ver con la publicidad. Si no, no lo sé, vamos a hacer una campaña de cualquiera de los anunciantes que tú tienes, Sergio. Entonces tratas de conectar cuál es la necesidad del consumidor. Entonces, en realidad, cada vez que analizas la publicidad, estás analizando un contexto social. Si tú ves la publicidad de un país, estás analizando la sociedad de ese país. Y esa reflexión nos dice, oye, vamos a hacer un podcast. Y para que veas, nosotros tenemos 15 años haciendo podcasting. Nuestro primer podcast salió hace 15 años. ¡Wow! Y está por ahí Onda Magna. ¿Cuándo la había así a podcast? No, no, no. Que para escuchar podcast tenías que bajártelo en el iPod. O sea, te estoy diciendo que ni siquiera había capacidad de conectarle a un teléfono inteligente porque no existían. O sea, tenés que bajar el MP3 al iTunes, el iTunes lo tenés que sincronizar con tu dispositivo. Entonces, en esa evolución hicimos nuestro podcast siempre allí, hasta que decidimos también hacer una versión de TikTok, pero una versión de TikTok es como súper más fresca. La versión de TikTok es como una fusión de la cultura pop, la tecnología, y hasta muchas personas nos han dicho que es como que la versión moderna de nuestro insólito universo, ¿no? Correcto. Así lo vi, así lo vi. O sea, porque son cosas que uno te imagina que pasan. Bueno, eso está lleno de curiosidades. Curiosidades. Un poco a nuestro insólito universo y recuerdas detalles que hacía Tomás Enríquez. Claro, vale, claro. Detalles de Tomás Enríquez que tiene como circunstancias muy particulares, y claro. Exactamente. Entonces, me pareció que era un poco similar a esto, pero bueno, contado de una forma distinta, un poco con el lenguaje actual, ¿no? Con lo que se hace a través de las redes y de las plataformas. Entonces, en podcast, que lo tenemos en todas las plataformas de podcast y en YouTube, hacemos como análisis más profundo, reflexivos, de diferentes contextos, de los éxitos en redes sociales, del metaverso, de diferentes cosas que están muy involucradas en la cultura pop y la tecnología. Y en TikTok, ese mismo producto lo que hace es tener estas entregas. Que, por cierto, como anécdota, en el podcast eterno tuvimos a Inés Quintero, la historiadora, y Inés nos dio unas anécdotas de mujeres venezolanas que no están en la historia, que ahora las vamos a llevar a TikTok. Entonces, es maravilloso porque, de alguna forma, es cómo llevábamos a una población, a una red, información que está bueno tener los venezolanos, ¿sabes? No, información, además, que es una parte de nuestra historia, John. Nuestra historia. Y tratar de que las nuevas generaciones, que son las dos subidoras básicas de este tipo de trabajo, de contenido que ustedes hacen, pues entiendan con obra también de su historia, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los más exitosos que tenemos en TikTok de un millón y pico de reproducciones es sobre el reloj de Wigwe. O sea, el reloj de Wigwe es una población en el estado Carabobo que el reloj era de Gómez y se paró a la hora exacta de su muerte. Sí. Y vino y lo repararon, y el tipo que lo reparó, el reloj se paró tres días después a la hora de su muerte. Y después, o sea, tiene una anécdota toda terrible, porque entonces supuestamente tiene una sustancia química dentro, entonces lo venía a reparar a un tipo de Suiza, y el tipo se murió después de irse, y está parado el reloj, y entonces no, ese cuento ha sido loquísimo. Y es un cuento que, ¿quién conoce ese cuento si no era de Wigwe? Claro. Ahora, ¿y estas historias cómo hacen? ¿Las buscan ustedes? ¿Por qué? ¿Hay investigación? Sí, tenemos un equipo, tenemos un equipo, hay un guionista, porque además que está en la estructura de humor, o sea, está como premisa, estructura y remate. Todo el TikTok, entonces tiene una estructura clara, donde tú tiras la premisa con una dinámica de humor, se cuenta, se echa el cuento, y hay un remate cómico siempre, siempre cerramos con un remate cómico, ¿no? Entonces, porque hay dos cosas que sabemos por investigación que funcionan en las redes sociales. La primera, lo que buscan las personas, son las noticias, y la segunda, el humor y el entretenimiento. Entonces, si tú combinas estas dos cosas, obviamente pareciera tener ahí una pequeña probabilidad de enganche, ¿sabes? Y eso lo saben por haber estudiado, o habría justamente manejado tantos años marketing, me imagino. Así es, así es, así es. Pero ha tenido buena aceptación, que es lo importante. Sí, y este, tiene como que mucha aceptación, y es muy particular. Yo tengo 45 años, ¿no? Y además que una de las formas de cómo aproximarse a TikTok, que es la gran plataforma, la actual y próxima gran plataforma, desde un punto de vista coherente para una persona como yo, que tiene 45 años, que no baila, que no... Porque hay una percepción... O sea, hay una percepción equivocada de lo que es TikTok. TikTok se está aproximando mucho a la gente de nuestra edad, además con múltiples contenidos, con múltiples áreas. Entonces, bueno, me gustó mucho tener esa aproximación como para poner un ejemplo de que, bueno, no solamente va a ser chistecitos y... Que está buenísimo, ¿no? Que está buenísimo, pero... Es que no es fácil, no es fácil. Yo también he tratado de impulsionar el TikTok, lo hago con noticias. ¿Sabes qué? Te voy a pedir que bajes un poquito el micrófono, porque... Ah, sí. Mira, se te oye mucho la... Gracias. Perdóname. No, no te preocupes. Sí, yo he tratado incluso de, pues, colocar noticias también, pero claro, de una manera un poco más entretenida, cosa que no es sencillo, porque cuando son noticias a veces son muy serias y la cosa se pone complicada y la gente quizás... Pero gracias a Dios, bueno, ahí vamos, tratando de también de... Porque yo no puedo tampoco ponerme a bailar, ni brincar, ni cantar, ¿no? Eso no va conmigo. En TikTok, porque efectivamente cada plataforma tiene su lenguaje y entonces uno tiene que entender ese lenguaje para poder dirigirse a ese lujo. Ahora, pero su podcast está en varias plataformas, ¿correcto? Sí, sí, sí. Todas las plataformas de audio y en YouTube. Y viste, y te decía que nosotros venimos de hacer otras cosas. Nosotros hacemos un programa que se llama Entregrados, que lo hacemos en un webshop. Como no, bastante conocido. Me han invitado, me he negado, profundamente. Y consecutivamente. Sí, sí, no, no, no. Hasta ahí no llego yo. Yo voy, pero hasta ahí no llego yo. Bueno, esta plaquita que ven acá es de Entregrados, de YouTube. Y bueno, tenemos muchísimo tiempo haciendo esto. Y nos hemos empezado a dar cuenta, Sergio, que los grandes creadores de contenido, te estoy hablando del MrBeast en Estados Unidos, te estoy hablando de Ibai en España, conciben la creación de contenido desde lo que hacen diariamente, sus cosas que hacen diariamente, pero marcan hitos, grandes hitos. MrBeast, por ejemplo, replicó todo el juego de El Calamar, la serie esta de Netflix. La replicó en vivo y real y lo hizo en su canal. Hace millones de cosas. Ibai, por ejemplo, hizo un torneo mundial de globos y hizo la velada del año. Entonces hace como grandes hitos que concentran grandes audiencias. Inspirados en esos creadores, en diciembre, bueno, reflexionando sobre algo. Y qué pasa si hacemos el podcast más largo de la historia. Y dijimos, bueno, nos encantó la idea, nos empezamos a discutir y tal. Y no, jurábamos que nos estamos inventando algo totalmente nuevo. Ok, resulta ser que había un señor, un señor en Inglaterra, que ya lo había hecho. Y este señor de Inglaterra, Mike Russell, se tiró 36 horas. Y nosotros, epa, papá, estamos hablando de cosas. Pero, además, este señor que se tira 36 horas, de todas formas, como que no lo registra, no pide el premio y tal. Y hay un español que hace 24 horas que hace la solicitud de Guinness. Uy, se te fue el audio, John. Se te fue el audio. ¿Me escuchas? Ya. Sí, sí, te escucho. Déjame decir una cosa. Déjame poner esto en modo avión para que no tengan ningún problema con las llamadas. Un segundito, ¿me permite? Dale, no hay problema. Dale, 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 dale. Conversamos, amigas y amigos, con John de Sousa. Él es uno de los integrantes de este equipo que ha hecho este podcast llamado Vacílate Esto. Pero vamos a hablar en unos minutitos acerca justamente de lo que ha sido ese récord del cual él comentaba. del podcast eterno, el podcast más largo hasta ahora, por lo menos producido, y es justamente de lo que ellos van a comentar. Déjame decirte que Juan no pude conectarme, lo intenté hacer varias veces y se le cae, no sé, de pronto no he podido conectarse, quizás tiene problema de conexión. De conexión. Y entonces, bueno, vieron que había un español que tenía 24 horas. Claro, y el inglés que tenía 36 horas. Y entonces nosotros dijimos, wow, entonces ya tenemos un marco de esto, ¿no? Entonces, obviamente, si queremos hacer algo, independientemente que el legal sea el español, nosotros queremos hacer, o sea, está registrado el inglés. Entonces, para nosotros era muy válido igual. Entonces dijimos, ok, vamos a darle un concepto a esto y nos dimos cuenta que este año, Sergio, se están cumpliendo 40 años de el TCIP. ¿Y qué es esto? Este es el protocolo de transferencia de datos, que es el que permitió que se creara la WWW, el que se permitió que creara el Internet que conocemos hoy día. Entonces quiere decir que este año, en realidad, se podría decir que Internet está cumpliendo 40 años. Entonces, con esa idea, ah, ok, pero si Internet se está cumpliendo 40 años, vamos a hacer entonces 40 horas en tributo esos 40 años y todo lo que vamos a analizar, no vamos a hacer entrevistas, sino vamos a conversar hora tras hora, vamos a grabar nuestro podcast, vamos a grabar 40 episodios y hora tras hora, vamos a ver cómo impactó Internet algún rubro. Ok. Entonces, dijimos, ok, vamos entonces hora tras hora a tener una persona que con nosotros converse sobre el impacto de Internet en su rubro. Por ejemplo, tuvimos a La Párraga hablando de periodismo, de la evolución de lo que ha significado el periodismo. Aquí. Tuvimos a La Párraga, a Marisabel Párraga. Marisabel Párraga, claro. Uy, perdón por el abuso de confianza de mi querida Marisabel Párraga, que está ahí. Y luego, por ejemplo, tuvimos a Leonardo Padrón hablando de la evolución de la telenovela en Benevisión y en RSTV a Pálpito en Netflix. O sea, entonces, si tú te pones a ver, todos estamos demasiado impactados por el tema de Internet. Todo, 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 todo de una forma u otra se conecta y todo efectivamente, bueno, hoy lo vemos, bueno, de hecho, hermanito, estamos haciendo un programa que es de radio y televisión a través de un teléfono, ¿sabes? Y además, por ejemplo, tu caso, que te sentabas en un estudio y tenías 14 técnicos, 3 iluminadores, 4 guionistas, una comentadora, y ahora eso eres tu solo. By myself, papá, by myself, yo solito. Bueno, tengo a mi hijo que me colabora con toda la parte técnica para que esto salga también en YouTube y en otras plataformas, pero sí, prácticamente yo solo, sí, eso es verdad, se ha simplificado el trabajo, claro, también no es fácil, ¿no? Pero bueno, pero forma parte de esa evolución de las plataformas digitales y esa evolución hacia donde vamos, ¿no? Claro, y además, esa transformación en el medio tiene algo muy poderoso que es que la audiencia no la tiene un medio, sino la audiencia la tienen las personas, además de los medios. Claro, empieza a haber la fragmentación que existe y entonces, de pronto, tuvimos un Ali Morales que es un narrador de la crónica caraqueña, pero del oeste de la ciudad que es fantástico, tuvimos a Danny Ocean hablando de la evolución de su música por el internet, entonces, en realidad, cuando... Entonces, tuvieron 40 horas en transmisión continua conversando sobre estos temas. Con todos sus minutos y todos sus segundos, sin interrupción en streaming, desde las 8 de la mañana. O sea, y no durmieron. No dormimos, absolutamente ninguno de los dos. O sea, 40 horas, estamos hablando, ¿a qué hora conversaron? Hoy, hace una semana, empezamos el jueves a las 8 de la mañana y terminamos el viernes a las 12 de la noche. Claro, claro. Y como estamos grabando podcast, la prioridad era el audio, no podíamos dejar de hablar. Ok. Porque la prioridad absoluta era el audio. Claro. Y nosotros dos estuvimos siempre. Eso sí, teníamos unas pequeñas salidas de unos 5, 7 minutos para dos cosas. Baño y un equipo médico, Sergio, que nos acompañó las 40 horas midiéndonos. Claro. Temperatura, tensión, el oxígeno, porque yo, en el minuto 1 que entré, marqué tensión alta, 17. No. A la hora 30, por los nervios, la emoción, la adrenalina, la cortisona, toda la... Cualquiera de las enzimas o las sustancias químicas que tenemos en el cuerpo que afectan. Y cuando me paro a la hora 35, que a la hora 35, 36, que era cuando batíamos el récord, que está Valentina Quintero, que con ellas celebramos romper el récord, pero todavía nos faltaban tres horas para nuestra meta. En ese momento, antes de esa hora, me miden y tenía 17 todavía. O sea, tuve, o sea, tuve a borde de, 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 no sé qué, las 35. La verdad que tuvimos un equipo que siempre nos estuvo cuidando y suministrando medicina. Me dieron medicina sublinguales para bajarme la tensión o sea, yo te digo una cosa, o sea, a mí, en más de una ocasión, me tocó hacer transmisiones largas. En mis tiempos de Radio Caracas, sí, me tocó hacer transmisiones largas. Recuerdo así, por encima, dos eventos en particular. Uno de ellos fue el funeral de Lady Di. Claro. y nos tocó estar allí desde muy temprano porque, por la diferencia de horario, es uno de los que más recuerdo, me tocó estar, digamos, en las 3, 4 de la madrugada en el canal, ojo, y era transmitiendo constantemente y llega un momento que tú dices, ya, ¿qué más voy a decir? Ojo, y estoy hablando que esto fue en el año 97 y no teníamos las herramientas digitales que hoy tenemos y en ese momento uno lo que hacía era hablar, 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 traducir lo que se escuchaba poquito a poco. Estaba en ese momento acompañado por mi gran amiga y compañera Alma Cecilia Mujica y entre los dos caros íbamos, te toca a ti, me toca a mí, ¿sabes? Y todo con transmisión al aire y con lo que se veía de, bueno, y ahora llega, qué sé yo, Elton John, va a estar Elton John aquí presente. Bueno, qué sé yo, tú vas inventando y, bueno, forma parte también de la práctica y de tantos años de trabajando en eso que uno, bueno, vas improvisando, improvisando, improvisando y conversaba con Alba y entonces teníamos uno que fue invitado. Yo creo que llegamos, no llegamos, por supuesto, a 40 horas ni de broma, pero habremos llegado como por lo menos a las 8 o 10 horas de transmisión y otra fue una muy terrible que fue la tragedia de Vargas en el año 99 y en esa transmisión, disculpa que yo estoy hablando de mí, ya voy a... No, por favor, no, por favor, porque si no, me enriquece muchísimo. En el año 99 justamente comenzamos esa transmisión, yo tuve chance de llegar al canal, recuerda que ese día había mucha lluvia y había muchas calles inundadas y estaba ocurriendo esta tragedia y yo creo que yo llegué a las 24 horas de transmisión continuas, claro, el típico, también te paraba, porque es que ninguno de mis compañeros podía llegar al canal, los que estaban, eran los que estaban en la calle haciendo el reportaje, los reportajes en la calle, yo estuve acompañado de Ana Virginia Escobar en ese tiempo, me acuerdo, y entre los dos, bueno, pudimos también hacer esa simbiosis, pero wow, yo creo que sí, llegamos a las 24 horas, de hecho, se acabaron las 24 horas o quizás más, no recuerdo exactamente el tiempo, y yo decía, ¿qué hago? ¿me voy para la casa o me quedo aquí, sigo aquí? O sea, ya no tenía ni sueño de tanto café que me tomé, o sea, wow, yo de verdad me quito el sombrero ante 40 horas en transmisión, hermano, ya hoy hago una hora y media y me canso ya, y aquí llego. Pero a diferencia de esos dos casos que nos refieres, teníamos nosotros una ventaja, que es que tú estabas en el puro vivo, es decir, tú estabas tratando de interpretar lo que estaba pasando para poder comentar cosas, nosotros tuvimos seis meses de documentación de cada uno de nuestros invitados para tener contenido, ¿sabes? Ok, claro. Entonces, nosotros sabíamos cómo íbamos a desarrollar cada una de las entrevistas para cubrir una hora de cada una de las conversaciones. O sea, tenía que cubrir una hora, exactamente. Más o menos 45 minutos, 50 minutos entre despedida y tal. Y ahí hay cosas mágicas que pasaron increíbles, Sergio, que a mí me gusta comentar. Primero, todo esto lo marcamos dentro de una idea que estamos construyendo, de la que somos simplemente parte, que es Barca Venezuela. Eso es uno de los primeros, porque tú lees el headline. Eso te quería preguntar para poder entender. El objetivo final del podcast eterno, ¿cuál fue? El récord del podcast más largo del mundo. Y ese es el headline. El récord del podcast más largo del mundo está en Venezuela. Eso es lo que nosotros queremos como poner en el headline, ¿no? Y no es que está identificado como un nombre de una persona, sino está en Venezuela. Porque sería injusto decir que esto lo hizo Johnny Juan. Porque el equipo técnico nuestro detrás era más de 150 personas. Además, hay 35 invitados que vinieron a conversar, 39, perdón, invitados que vinieron a conversar. Entonces, ¿cómo va a ser esto de una persona? No, no esto de una persona. Cuando tú lees ese titular y tú dices, ok, si esto te llega a interesar y tú dices, ok, ¿y qué pasó allí? Y empiezas a ver lo que pasó allí y escuchas la conversación de Nuno hablando de dirección de música y escuchas a Danny Ocean y escuchas a Leonardo Padrón y escuchas a Inés Quintero y escuchas a Valentina Quintero y escuchas a dos locos de viaje. O sea, escuchas a cada una de estas personas hipertalentosas con un punto de vista y una propuesta. Te das cuenta de, o sea, tu conclusión lógica después de ver eso. ¿Te gusta una conversación más o menos? Epa, aquí hay un bandón de gente en Venezuela haciendo cosas increíbles y contenido increíble. Y detrás de eso está la idea de la marca Venezuela que era lo que nosotros queremos poner sobre la mesa. Es decir, la gran cantidad de personas que está haciendo cosas desde su punto de vista, sea cual sea su punto de vista, desde su área, sea cual sea su área, que le están aportando muchísimo valor a la identidad nacional en este nuevo contexto de comunicación y circunstancias que tenemos. Este... Y conversaciones muy ricas, muy, muy ricas, la verdad, la verdad. Eso, además, brindándole a la población, en este caso, al que lo vio, al que lo escuchó, información de interés, o sea, no información vacía, no contenido de interés, que creo que también la gente necesita eso hoy día. Mira, definitivamente, yo, o sea, muchísimas horas, tengo que ser honesto, sério, muchísimas horas se me pasaron volando, porque lo que escuchaba, y además que con una dosis de humildad, de escuchar a gente con un punto de vista tan inteligente, escuchar a Lee Morales es increíble, porque es una persona que habla muy popular, pero con un nivel cultural y de conocimientos tan profundos que conmueve, o sea, además que su propuesta audiovisual es bellísima con su concepto. Escuchar a Leonardo Padrón hablar de la novela y de Cositas Ricas, los capítulos que hizo, y luego de Pálpito, y luego hablar de series y de cine, fantástico, Valentina Quintero entró llorando, nos pusimos a llorar ahí, nos puso a hacer ejercicios, o sea, no, no, esto es un encuentro, además terminamos, Sergio, que esto, con Callao, Callao es una banda de chamos espectacular que toca música venezolana, joropo, de una belleza, pero con una potencia increíble, y Callao, y esto no lo teníamos previsto, Callao al momento de las 40 horas empieza a tocar en el Mañanera, y había gente, había público, porque lo hicimos en un espacio abierto, todo el mundo podía ir a ver gratis que quisiera, en el cubo negro en Chuao, ok, y entonces había público en el Mañanera, todo el mundo, Michael Melanet sentaba allí, que Michael estuvo con nosotros acompañándonos, no, vale, es una sobredosis de identidad increíble, el resultado, 40 horas de transmisión continua sin parar, non-stop, de dos hosts que estuvieron las 40 horas, este, lo dejamos grabado, lo transmitimos en streaming, perdón Sergio, que eso además es otra cosa interesante, hicimos un streaming de 40 horas, o sea, sin interrupción, desde nuestro país, desde nuestras circunstancias, con las limitaciones que pueda haber, no, 250 megas de subir y bajar, teníamos, wow, sí, 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 eso no fue, me imagino que no fue nada sencillo, estoy buscando, y aquí le encontré, para que los amigos que no lo han visto, el momento de el cierre, no, y estaban tocando el alma de la negra, este es el equipo, el grupo callado, ese es callado, y en ese momento, bueno, en ese momento fue un momento tremendamente mágico, este, que bueno, que lo recordaremos en toda la vida, y todo eso está transmitido, y todo eso lo transmitimos en streaming para una razón, para tener el registro de que efectivamente sucedió sin interrupción, claro, y ahí está nuestro canal de YouTube, vacílate esto, los cuatro fragmentos, porque YouTube no te permite dejar grabado más de 12 horas, exactamente, entonces tuvimos que romper en cuatro fragmentos, pero ahora estamos, ahora estamos haciendo un proceso de juntar esto, vamos a subir un fragmento de 40 horas, y vamos a subir el audio en 40 horas para el podcast, y a partir de ahora, cada hora, luego la vamos a fragmentar capítulo por capítulo. Claro, cada hora tiene su propio, digamos, sentido, ¿no? en todo caso, John, ¿y la posibilidad de un récord Guinness es factible? Es factible, este, había dos razones de cómo hacerla, este, nosotros nos contactamos con ellos, ellos nos dijeron, mira, la lógica es que nosotros vayamos y estemos en el momento que suceda, hablamos con ellos hace como tres meses, pero tenía un costo y un costo muy significativo, Sergio, que nosotros no tenemos la capacidad de cubrir, ok, estoy hablando, estoy hablando de un costo alto que la persona de Guinness viniera, y había que hacer el submission posterior de tener, o sea, el registro, y eso es lo que vamos a hacer ahora, ahora estamos en contacto, empezamos a contactarnos al principio de semana, donde queremos preguntarle cómo hacemos para hacer esta propuesta para que ustedes la evalúen. Claro, Bueno, lo importante es que lo hicieron y que creo que, pues, de alguna manera, no solamente es importante para ustedes, sino que, como bien decías, pues, de alguna manera decir, mira, Venezuela está presente hasta en esto, ¿no? O sea, creo que deja muy en alto, pues, también el nombre del país, que al final, lo que queremos es eso, decir, demostrarle al mundo el talento que tenemos, donde quiera que estemos, y si es de Venezuela más todavía, ¿no? Efectivamente, y el tema de que tú digas podcast, que es algo como que la gente tiene asociado a algo tecnológico, nuevo, muy desarrollado en Estados Unidos, muy desarrollado en UK, y que el podcast más largo esté en Venezuela, efectivamente, eso sería algo muy lindo, si lo podemos lograr Guinness, sería lindo, pero la verdad es que está ahí hecho, o sea, como diríamos aquí, nadie nos quita los bailados. Así es, hermanito, exactamente, exactamente, nadie nos quita los bailados. por aquí, te consultan que si se puede ver en estos momentos, sí. En ese instante, usted se mete en YouTube, y pone, o el podcast eterno, o vacílate esto podcast, que es nuestro podcast original, el podcast eterno fue como el concepto que le dimos a esa emisión, el podcast nuestro es vacílate esto podcast, y allí están los cuatro, los cuatro fragmentos que hacen las múltiples horas que estuvimos allí. Fue súper interesante, porque amaneció, anocheció, o sea, y nosotros estábamos al aire libre, estábamos en la calle, estábamos en las instalaciones del cubo negro, Lo único malo de eso es que comieron mal, me imagino, ¿no? Muy mal, o sea, tuvimos, tuvimos, es que me recuerdo los típicos operativos, cuando uno hacía transmisiones largas, y entonces te traía una pizza, te traía unos sardos, y uno dice, la verdad, la verdad que a nivel de calidad de comida tuvimos muy, o sea, tuvimos cosas chéveres, el tema es que no podíamos dedicarle a la comida. Ah, ok, no comieron, o sea, comieron mal, pero por otra razón, o sea, no por la calidad, no por la calidad, sino porque, porque estábamos allí, y entonces estábamos hablando en una entrevista y no podíamos salir, no podíamos parar, entonces teníamos que comer frente a las cámaras, entonces de pronto comías algo y querías intervenir en lo que ven y digas, entonces dejabas de comer para intervenir y ya, bueno, ya pasó un rato, ya no tengo, no voy a comer, entonces más sobre esa circunstancia, este, que sobre eso, que en realidad sobre la calidad como tal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero y el tema de administrar la voz, Sergio, que lo sabes tú muy bien, días antes estuvimos hablando con Nelson Bocaránta, que nos dijo, yo tuve que transmitir la invasión a Irak. Claro, claro, me acuerdo, sí. Y la invasión de Irak tenía que traducir a CNN al ritmo, exacto, exacto. Y fueron 12 horas y él nos dijo dos cosas, no tomen ninguna bebida en el guisante, que nos lo dijeron los médicos también, tomen el mínimo café posible. Yo pensé, yo dije, bueno, la bebida energizante te mantiene activo, pero no es recomendable. Claro, vamos a suponer que te tomas una a la octava hora y después el bajón ¿cómo lo agarras? El bajón de la bebida energizante. Te tienes que tomar otra y después tomas otra. Vas a estar... Eléctrico todo el tiempo, sí señor. Todo eléctrico. Y la verdad que lo que hicimos fue tomar agua, tomamos algunas bebidas azucaradas, pero luego, obviamente, lo que hacíamos era tratar de mantener los hidratados y los médicos que hicieron un trabajo espectacular porque nos cuidaron la garganta, nos cuidaron la temperatura. Es una logística realmente muy, muy compleja. De pan, ustedes están locos, de verdad, bien locos. Yo, yo voy viéndolo una semana después en perspectiva, digo, si alguien dice que quiere hacer 41 horas, le digo, hágalo, compadre. No me llamen, no me llamen. No me llamen, no me llamen, en realidad. Mira, qué divertido, de verdad, qué nota. Me encantan estas notas positivas, me encanta esta creatividad que justamente la están demostrando ustedes y que bueno, que son cosas que justamente se hacen desde Venezuela con muchísimo orgullo y con mucha dedicación y con cariño para la gente porque al final hay mucha gente allí esperando siempre por cosas interesantes y por cosas buenas. Efectivamente, nosotros estuvimos seis meses preparando esto, desde que se nos ocurre en diciembre hasta que lo hacemos en julio y bueno, marcas nos apoyaron que eso también es una buena noticia. Creo que la gente está diciendo que no hay audio. Sí hay, sí hay, lo que pasa es que Instagram se pone necio y entonces intenta tarde, no lo escucha, tienes que salir, te volverá a entrar. Ya dice que sí, ya dice que sí. No, que te decía que otro valor importante es que varias marcas se montaron a apoyar este tipo de iniciativas que es clave, Sergio. Al final del día si tú no preguntas ¿esto le dejó algún reto financiero? No, absolutamente. O sea, esto fue más bien costo, más bien gente integrándose al proyecto, gente del streaming, gente del audio. Para colaborar, básicamente, me imagino. Para hacer lo posible como colaboradores, o sea, no con, y yo creo que eso es importante porque que las marcas empiecen a darse cuenta de este tipo de iniciativas, no hablando solamente de las nuestras, sino de cualquier creador de contenidos va a tener un impacto muy positivo para el desarrollo de la economía naranja, de la economía creativa, de la economía de los contenidos. Yo creo que es muy importante poder que las marcas apoyen este tipo de proyectos. Había apoyo de marca, había apoyo de plataforma, había apoyo de audio. Claro. Y otra cosa bellísima, Sergio, no quiero emocionarme más porque, porque para respetar tu espacio, había 39 invitados. Tú sabes muy bien el tema de la logística de los invitados. ¿Cómo no? De los cuales, de los cuales, el 60% era presencial, el 40% era en streaming. Sí, en Estados Unidos, en España, en múltiples países. Te lo juro, Sergio, te lo juro que todos los invitados llegaron cinco minutos antes, todos absolutamente estuvieron en su tiempo y a mí eso, a mí se me paran los pelos porque eso significa compromiso, compromiso de todo el mundo de estar, de apoyar, de colaborar. Obviamente nadie ganó ni un centavo por estar allí colaborando ni nada, pero todo el mundo estuvo a su tiempo. 39 invitados entraron y había invitados a las 2 de la mañana, había invitado a las 3 de la mañana, había invitado a las 4 de la mañana. Y esos son venezolanos que estaban comprometidos con una idea. Tienen razón. O sea, pobre el que le tocó a esa mujer. Fran Monroy, Fran Monroy, anécdota. Fran Pánez, un tremendo Pánez, sí. Periodista del área de tecnología le habíamos dicho, Fran, vamos a hablar de ciberseguridad a las 2 de la mañana. Y Fran, Fran afuera me dice, John, tú le tiras ciberseguridad a la gente que nos está viendo ahorita y los mata. Vamos a hablar de pelotas, de Fórmula 1, de internet, de lo que tú quieras. Y fue una conversación divina con Fran Monroy. Con frases, con frases, conversa muy, muy rico. John, yo te voy a agradecer de verdad este contacto. Me encantó haberte tenido aquí en la mañana. Lamentablemente, Juan no pudo conectarse. Intenté varias veces todavía. Voy a ver si voy a intentarlo una vez más. No sé qué razón, por qué razón no pudo conectarse el compañero de John. Sí, lamentablemente. Juan Carlos Martínez, conocido en las redes como Juan Sofa. Pero bueno, no sé qué pasó. Sé que está viéndolo porque está ahí, lo veo, pero no pude conectar. Lamentablemente. Me hubiera encantado que estuviera porque además él tiene sus propias anécdotas y circunstancias. Pero bueno, bueno, esto no importa. Bueno, pero forma parte también de esto que pasa en las redes porque me imagino que también tuvieron que pasar también a uno que otro con inconveniente técnico, pero bueno. El inconveniente técnico más importante fue la salud. a Juan le dio a la hora 30 le dio un bahío que lo tuvieron. Sí, yo creo que le tuvieron que tirar hasta electricidad para poderlo levantar. ¡Wow! Se le subió la tensión muchísimo y se le aceleró el corazón muchísimo y lo tuvieron como 20 minutos tranquilizando para que y con mindfulness pensando, respirando, o sea, fue súper interesante tal proceso. Bueno, John, de verdad que muchas gracias. Ojalá pueda establecerse ese récord que está buscando, pero igualmente de todas formas el trabajo se hizo y lo importante es lo que representa como tal este trabajo realizado. Pueden buscarlo como bien decía John a través de YouTube, el podcast externo, creo que es la manera más fácil de conseguirlo y por ahí van a tener información completa y verlo si quieren verlo esas 40 horas y se las quieren quedar completica es verísimo o si no vayan buscando el tracto que le convenga igualmente también puede ser por esa vía. Un fuerte abrazo. John, ya te voy a seguir, no te seguía, ya te voy a seguir, voy a estar pendiente de lo que estás haciendo. Me encanta porque definitivamente estás brindándole, insisto, contenido de valor a la gente, ¿no? Y creo que eso es necesario sobre todo hoy día que tantas cosas pasan por allí y bueno, también hay contenido importante de valor. Fuerte abrazo, hermanito, y gracias. Un abrazo para usted y muchas gracias por este espacio. Saluda a toda la gente bella que está ahí y bueno, mucha bondad que es lo que necesitamos y amor y hacer contenidos bellos. Así es. Vale, mil bendiciones. Gracias. Abrazos.